La primera de campeones, he dicho antes un poco en plan como en fanfarronada, de las películas más exitosas de la historia de fin español, pero es cierto, ¿no? A nivel cuantitativo, a nivel recaudatorio... A dejaría muy humilde. Te voy a decir que no, pero sí. Pero en realidad sí. A nivel cuantitativo, a nivel cuantitativo, da igual. Puede significar algo o puede no significar nada. Pero es verdad que en la película tenemos la suerte de sentir que cambió la mirada de muchos espectadores, ¿no? Y nos consta, porque desde el mundo de la discapacidad intelectual, nos llega esa sensación de que realmente la película ha ayudado a hacerles más visibles, a integrarles y a trabajar más por la inclusión de personas, que es muy urgente que incluíamos en nuestra sociedad con gran urgencia, porque son los que tienen la mente más clara de todo el equipo. Gracias. Gracias.